De Semana Santa 2014, imágenes parecidas salen en procesión. Jesús Nazareno de los templos La Merced y El Carmen, que según la creencia popular comparten rasgos similares, recorren en andas las calles del centro histórico capitalismo. En otros hechos de actualidad, Otto Pérez ve positiva la reelección. Presidente dice que cuatro años son poco tiempo para gobernar. Y bueno, piloto muere carbonizado en cisterna. Veículos se incendian en ruta al suroccidente y fuego destruye este vehículo. En otros hechos importantes y que tienen también a Guatemala pendiente, Real y Barça chocan hoy por el título clásico español. Definirá el campeón de la Copa del Rey. El duelo tendrá lugar en Valencia y sabemos que sí son muchos los guatemaltecos que están pendientes de este encuentro. Ya en el interior de Prensa Libre tenemos que seguir analizando otras noticias. Y nos dice que se aguda la crisis por energía. En 292 municipios existen problemas y denuncias por servicio. Unos 2.5 millones de personas carecen de electricidad. Alrededor de 292 municipios, de 338, registran conflictos por la generación, distribución o facturación de energía eléctrica. Servicio al cual aún no tienen acceso. 2.5 millones de casi 15 millones de guatemaltecos. Vemos ahí un mapa que nos dice en dónde son esos puntos de conflicto. Vuelta de página y tenemos que hablar de lo que está sucediendo con la Semana Santa en nuestro país. Y es que miles acompañan cortejos. Las imágenes tienen características parecidas de las diferentes procesiones que salen de otros y distintos templos. Las imágenes de Jesús Nazareno del Carmen y de la Merced, a las cuales la creencia popular consideran muy parecidas y que habrían sido esculpidas por Mateo de Zúñiga, recorrieron ayer las calles del Centro Histórico. Ahí vemos entonces lo que sucedía con Jesús Nazareno de la Merced. También la imagen de la Iglesia del Carmen, que es llevada en hombros por 36 personas. Y la Virgen del Templo de la Merced inicia también su recorrido procesional. ¿Qué otras noticias entonces tenemos esta mañana en Prensa Libre? Pérez aboga, eso más adelante, y también la Arquidiócesis se reestructura. Vian espera mejor atención a fieles durante misa a Crismal, arzobispo metropolitano enuncia cambios en la Iglesia Católica. Se crean vicarias, dicen, con la reestructuración de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala se crearán cinco vicarías. Cada una tendrá la responsabilidad de atender a un millón de habitantes. Un vicario es el representante del arzobispo en cierta jurisdicción definida. Ahí nos está definiendo y explicando realmente los cambios que tendrá la estructura de la Arquidiócesis. 6 con 4 son noticias que también estaremos repasando nosotros aquí en Viva la Mañana, pero tendremos otra información, noticias del espectáculo, por ejemplo. También, y tenemos que pasar con Ale para que nos cuente qué nos trae esta mañana. Juan Gabriel, el divo de Juárez, se encuentra hospitalizado por una neumonía, aunque otros medios hablan de una pulmonía. Lo que sí es cierto es un padecimiento respiratorio y eso lo tiene internado en un hospital desde hace ya algunos días. Vamos a platicar de esta información más adelante. Y el día de ayer también se conocía del fallecimiento de Antonio Morales, también conocido como Junior, el viudo de Rocío Durcal, que como bien sabemos fue fundador del grupo español Los Brincos, muy famosos durante los años 60 y 70, y también del dúo Juan y Junior, padre de sus hijos, como Shaila Durcal, una gran cantante famosa hoy en día también. Y bueno, ayer España se sorprendía con la muerte de Junior, el viudo de Rocío Durcal. Lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos del mundo del espectáculo aquí en Viva la Mañana. Lo estaremos esperando, Ale, pero también tendremos que presentarles un pequeño adelanto de las noticias. Vamos a nuestros titulares. Jesús Nazareno de la Merced sale en tradicional procesión en el centro de la ciudad. El comercio informal es parte de las tradiciones procesionales en esta Semana Mayor. Y empleados municipales se encargan de la limpieza después de los cortejos procesionales. Así es como trabajan esta Semana Santa. En otros hechos, arzobispo metropolitano hace llamado a las autoridades para detener la violencia. Y las iglesias evangélicas anuncian retiros espirituales que organizan desde principios de años. Vamos a ver estos detalles. En otros hechos, autoridades de tránsito están inaugurando centro regional para evitar emergencias y percances automovilísticos. Y lo acabamos de ver en Prensa Libre. Oscar Julio Vial anuncia una reestructuración en la arquidiócesis de Guatemala. ¿Y qué sucede en el mundo? Rusia advierte sobre una posible guerra civil en Ucrania. Y en otro lado de conflicto, en Venezuela, gobierno anuncia otro encuentro con líderes de la oposición. Patres, mi farmacia, presenta. 6 de la mañana, 6 minutos, arrancamos con el repaso informativo. Ayer, cientos de fieles de católicos abarrotaron los alrededores de la Iglesia de la Merced para lanzar ramos de flores a Jesús Nazareno de esa parroquia, a quien la fe y creencia popular le atribuyen muchos milagros, sobre todo contra calamidades públicas. La reseña de Jesús Nazareno de la Merced, con más de 300 años, es una de las más antiguas de Guatemala. Sale cada martes santo con una túnica sencilla y su banda, paz sin adorno, pues durante el trayecto de cuatro horas, cientos de fieles católicos le lanzan flores, aunque este año se designó una comisión para colocarlas, pues algunos fieles las lanzaban con tanta fuerza que lastimaban la imagen y a los cargadores. La imagen de Jesús, bellísima, destaca por la sencillez de su túnica dentro de las flores que evocan a que Guatemala es un jardín y cada flor es una oración del pueblo de Guatemala. Este Nazareno es el patrón jurado de la ciudad de Guatemala, declarado así en 1721 por el ayuntamiento. La fe popular le hace rogativas para acabar con calamidades públicas. Siempre ha salido el martes santo, pese a terremotos, revoluciones e incluso el traslado de la ciudad. La fecha más antigua para documentar esta procesión es 1702, pero eso no quiere decir que sea la fecha tope. En 1985 a este Jesús se le rindieron los más altos honores en Catedral Metropolitana. Todas las iglesias de la capital le picaron al unísono sus campanas en su honor. El gobierno de turno lo declaró comandante general del ejército, pidiéndole que acabara la guerra contra los filibusteros, que desangró a los centroamericanos en Nicaragua. A la virgen que acompaña a este Jesús también se le lanzan flores y es venerada por miles de guatemaltecos. Bueno y cada vez con artículos más creativos, los vendedores de productos populares de la Semana Santa cuentan cómo es su jornada laboral entre las alfombras y el incienso. Y esto es lo que nos dicen. Nadie se resiste a una granizada en los calurosos días de Semana Santa. Hay quienes prefieren un chévere o bien pagan por bancos de plástico para garantizar un lugar donde sentarse mientras esperan la procesión. Para los devotos cargadores que olvidan sus artículos esenciales, para cargar también hay ventas que les salvan el turno. Así como estas personas alivian las necesidades de otras, ellos también ganan. Cada año se han convertido en la avanzada de las procesiones. Los fieles saben que tras el alboroto de las ventas viene el cortejo religioso. ¿Cómo está la venta ahora en esta semana? Pues ahorita bien, gracias a Dios que sí, hay algo. ¿Cuántas granizadas haces al día? Pues 100 granizadas más o menos. ¿Cuál es el sabor preferido? ¿Cuál es el que piden más? La hawaiana y la de fruta con leche condensada. A las 5 de la mañana, todos los días, es lo que se van a preparar y todo así, arreglar y venirnos. Por el momento tenemos unos banquitos que es desarmable, y el precio, hay precio favorable y precio un poquito alto, pero por la calidad. Precio de 35 y de 30 que sale y de 45. Me dedico a la venta de túnicas, capirotes, cinturones, bandas, madrileñas, guantes, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Cansados, salimos a las 5 y media, nos vamos a acostar como a las 10, 10 de las 10 y media. Depende cómo esté la situación. ¿Y vende mucho o vende poco? Pues gracias a Dios para todos hay un poco. Incluso hasta álbumes del Mundial, cargo por cualquier cosa. Y ni bien se ha dejado de escuchar la marcha fúnebre que cierra el cortejo procesional y un grupo de 35 personas de cada turno se encarga de borrar el rastro que deja el paso de los penitentes y hacer que las calles sean un nuevo lienzo en blanco para que los guatemaltecos también exploten allí su creatividad en la elaboración de más alfombras. Las alfombras que con tanto esmero y creatividad son elaboradas por los guatemaltecos para el paso de las procesiones quedan reducidas a desechos cuando pasan los cortejos. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa con esos materiales? Pues un grupo de personas es la encargada de hacer que esas calles y avenidas llenas de residuos de acerrín, arena, viruta, frutas, plástico, pino, de todo se vuelvan de nuevo hojas en blanco para la elaboración de más alfombras. 500 personas divididas en turnos asisten a cada una de las 150 procesiones autorizadas en la capital para esta semana. Limpian alrededor de 3.800 alfombras. A diario llenan hasta 8 camiones de 7 toneladas cada uno. Según la comuna, a final de la semana mayor recaudan 2.700 metros cúbicos de materiales. Para que se haga una idea más clara, limpian una alfombra gigante de la capital a la frontera con México, dice la comuna. Asistidos con un tractor y dos camiones limpian todo a su paso. Tratamos la manera de que cuando pase la procesión la gente tenga una ciudad limpia otra vez. Nosotros comenzamos a trabajar, si pudiéramos decir, de la iglesia a San José a las 6 de la mañana y culminamos a la 1 de la mañana. En ese caso hubieron problemas y el cortejo terminó a las 5 de la mañana. Todo eso, las personas, mantenemos un estándar de tres turnos para que la gente no se canse y son alrededor de 35 personas por turno que van haciendo y levantando casi, le podría decir casi 80 a 100 toneladas de basura la que sale solo con el cortejo de San José. Si bien es un trabajo agotador por la presión de ir al paso del cortejo y a veces sin colaboración de quienes visitan las procesiones, para estos trabajadores municipales limpiar no solo les da el sustento económico, sino también el espiritual. Estamos orgullosos de hacer este trabajo. Este trabajo es algo que ellos, con este trabajo que tienen, alimentan a su familia. Entonces nosotros, el fervor que pone la gente en hacer sus alfumbras, también nos ayuda a nosotros porque siempre van a tener su trabajo las personas. Lo que más se cansa, lo único es el sol, la que nos chinga mucho, así lo que es del día. Es lo único que se cansa, ya de ahí ya no hay mucho, como somos varios. No tenemos tiempo ni para, quisiera delictar un ratito la procesión porque estamos presionados a que siempre la procesión no nos deje y que nosotros podamos seguir haciendo la limpieza continuamente. Estar aquí, pues para mí es una satisfacción, un orgullo de servirle a mi país, como le digo. De los que asisten a las procesiones, solo se espera su colaboración con estos servidores públicos y un trato amable, pues aunque a veces son felicitados por su trabajo, otras veces son maltratados por los mismos asistentes a los cortejos. Pero y el arzobispo de Santiago de Guatemala afirmó que la estrategia contra la violencia se da de forma lenta. Hizo un llamado para detener la maldad en este tiempo de Semana Santa durante todo el año en nuestro país. Desgraciadamente eso sí sucede. Que estamos, la violencia es casi imparable, pero que todos tenemos que luchar. No le dejemos esta tarea solamente al gobierno, sino que todos, cada ciudadano debe trabajar por ir quitando esa violencia. Y podemos empezar quitando la violencia que tenemos cada uno de nosotros, porque nadie da lo que no tiene. Y nosotros cosechamos aquello que sembramos. Vamos caminando, pero creo que todavía muy despacio. Tenemos que ir más rápido, si es que todos colaboramos. Como dije, no le dejemos todo esto solamente a nuestras autoridades. Y salió por primera vez la imagen de Jesús Nazareno, señor de la luz, dulce mirada. En solemne diacrucis procesional, la iglesia Nuestra Señora del Carmen fue el punto de partida. Esa imagen tiene casi 400 años de antigüedad y se la atribuía a Mateo de Zúñiga. Las obras se distinguen por la capacidad de transmitir expresiones. El frente del anda aporta la frase, cuán delicadamente me enamoras, inspiración de San Juan de la Cruz, quien aparece también en contemplación al Señor. La túnica de la imagen que representa a Jesús está elaborada en brocado granate, que recuerda a su sacrificio por el amor a nosotros, los hombres. Bueno, y las iglesias evangélicas aprovechan el descanso laboral y estudiantil de verano para atraer a los cristianos a los servicios que tienen planificados desde inicios de este año. Y a continuación le damos el repaso de la agenda que se tiene. La iglesia Venecer y Elim tienen contemplado actividades masivas en estos días. El ministerio Venecer lo tendrá en el Parque de la Industria y esperan asistencia de 22 mil personas al Retiro Internacional de Verano, evento celebrado durante 15 años. Para el día de mañana empezamos con el Retiro Congregacional, que empieza con un servicio especial a las 7 de la noche. Y por supuesto, mientras esto se está dando, en paralelo tenemos la actividad del Retiro de Pastores, donde ya están asistiendo los diferentes pastores, tanto nacionales...